...los habitantes de asentamientos precarios tengan su lote y luego su vivienda. Vamos a seguir con el tema económico esta vez de la mano de Alfredo Flury. Buenos días, Alfredo. Buen día, ¿cómo les va a todos? Buen día. Buen jueves. Para hablar de una discusión que es el corolario, el marco, el trasfondo de decisiones que se van tomando todos los días. La más resonante seguramente es aquella que ya todos ustedes conocen y es la marcha atrás en materia del aumento retroactivo del gas. Más allá de la oposición en el Congreso, pero también amparos judiciales, de impugnaciones de carácter administrativo de cada usuario. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros ayer mostramos la posibilidad de impugnar esta suba y en general de la presión de la gente para que no siga aumentando? El punto es que en realidad el gobierno dio marcha atrás porque le interesa que le aprueben el presupuesto. Básicamente eso. Es clave para el gobierno tener un presupuesto aprobado, incluso en un plazo perentorio, que es la reunión del G20, cuando vengan los líderes mundiales que confluyan en Argentina, esto será en diciembre, y quiere una pauta que vaya con aquel objetivo de déficit cero, que es el que ya hemos mencionado, con fuerte recorte de gastos, con ingresos que van a subir por otra vida. Bueno, ese paquete lo quiere tener sancionado. Para eso necesita los votos, que por ahora no los tiene plenamente asegurados y ahí está el tironeo. Bueno, parte entonces de eso tiene que ver con la decisión de desactivar el retroactivo en materia de gas, que lo vamos a terminar pagando entre todos en definitiva porque las petroleras lo van a cobrar. Será en más cuotas, insisto, pero no será en la tarifa, lo pagaremos de otra forma. Pero hay otras modificaciones más en pos de lograr el consenso del presupuesto. ¿Cuáles son? El tema de impuestos a las garancias, atención con este dato, porque el gobierno pretendía avanzar con el cambio de algunas eximisiones que había en materia de impuestos a las garancias, las quería eliminar de pleno para que todos pagaran el mismo tributo, todos aquellos que tributan por encima del mínimo no imponible, claro está. Tiene que ver con viáticos, tiene que ver con algunos extrasalariales que no tributaban garancias. Hay convenios específicos, convenios colectivos que estaban con esas prerrogativas. Bueno, a pedido o a presión del peronismo federal y de algunos legisladores, revirtió esa decisión. O sea, no se va a ampliar el pago de ganancias en estos sectores. Y esto es una mala noticia para los gobernadores que contaban con ese dinero de ganancias porque es coparticipación que ahora van a dejar de recibir. Habrá que ver cómo lo hacen. Y el otro dato importante es otro que aquí mencionábamos también. Quienes cobran la PUAN, la Pensión Universal para Adulto Mayor, si tenían algún otro tipo de empleo, iban a quedar sin esa pensión. Bueno, esto que iba a regir se ha desactivado, no totalmente, sino en parte. Vamos a ver cómo queda finalmente. Algunos de los cambios que el gobierno va cediendo para buscar el consenso de ese presupuesto 2019. Quedan otros, otros muy importantes. Por ejemplo, el tema de los subsidios. El tema de los subsidios al transporte, por ejemplo. Se van a sacar todos. Se va a sacar el subsidio al gasoil. Si se sacaran toda la tarifa en Córdoba, el transporte urbano debería estar en 36, 38 pesos. Imagínense, ¿quién podría pagar semejante aumento? Bueno, está en discusión eso todavía y no está cerrado. Y un último dato que lo dejamos como alerta. Hay advertencias, escuche bien lo que le voy a decir, hay advertencias a algunos que consideran que el dólar se está trazando. Mirá, está 38 pesos. ¿Cómo que se está trazando el dólar? Y bueno, porque en su momento llegó hasta 42 y decían había ganado una competitividad vía tipo de cambio que favorecía sectores exportadores. Pero claro, con inflación, fíjense, desde que arrancamos septiembre, el dólar bajó 4,5%. Y la inflación acumulada a septiembre y octubre va a ser en torno al 12. O sea, por inflación, en esa instancia el dólar estaría perdiendo competitividad y le advertiría en el gobierno que no lo deje perder esa competitividad lograda. Con lo cual el gobierno debería ir, en todo caso, impidiendo que el dólar se mantenga en 38 como lo está hoy. Bueno, lo dejo como un dato. Esto, obviamente, es a esta altura, digamos, complejo exponerlo en esos términos porque todo el mundo dice, bueno, si todavía ni siquiera los precios han ajustado plenamente a un dólar a 38, que nos queda a 38, digo, que nos queda a 40, 42. Bueno, hay algunos que advierten sobre ese tono.